Si improviso en este día, y sé que la copla sube, y desde el cielo las nubes adornan esta poesía. Hoy canto con alegría, con garra y con valor, con fuerza y con amor, poniendo el corazón de la undécima región, hoy canta este payador. Dejo la copla encendida, y las coplas aquí van, quizás hasta el vuelche no están, pero en versos cobran vida, dejo mi copla medida. Con tanta seguridad, y hoy que andas por acá, cantando con gran valor, mientras canta el payador, lo nuestro no morirá. Mucho puede averiguar, de nuestra cultura añeja, y parecer lo asemeja, lo más cariñosamente, y aquí le digo de frente, con este respeto grande, gracia a don Víctor Hernández, hoy día cantó por su gente. Si he cantado por mi gente, como un paisano sencillo, pues su verso lleva un brillo desde los pies a la frente. Hoy cada verso la crece, recen, recen de cruzar fronteras, no distinguiendo banderas, y de testigos excelentes, que cantó Víctor Hernández, junto a Jorge Contreras. Ahí están. Definitivamente da un... Un momento... Pero ahí se evita... Las pistas... Gracias.